Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí una party de shasa con la todopoderosísima diana jungla que actualmente a nivel competitivo lo está reventando bastante como jungla y que está siendo muy muy got con prácticamente el setup que os traigo por aquí, que es el que estáis viendo en pantalla, vale Y que bueno, para los que estáis atentos en directo, pues esto obviamente nos pilla de sorpresa, ya lo habréis visto, segurísimo, pero bueno, prácticamente diana jungla ahora mismo está siendo muy tocho, igual que creo que ahora mismo los junglas ap se están poniendo muy tochos, de hecho ya estoy viendo de nuevo evelyn en competitivo, alguna que otra, en algún equipo top europa ya se ha visto la evelyn en competitivo inclusive Y bueno, no sé por qué, pero ahora los junglas ap están en auge, no lo sé, I don't know, de hecho yo últimamente lo que más estoy jugando son junglas ap Pues bueno chicos, diana con la siguiente build tiene un escalado de auténticos locos, si conseguís cargar la roa cuando estáis en nivel, la roa es barra de las edades, vale, cuando llegáis al level 10 Y conseguís el riffmaker de segundo item core, solamente con estos dos ítems, creedme que vais a tener una capacidad bastante considerable de daño, no el máximo, eso no llegará hasta que tengáis el ragadón por lo menos Y mucha capacidad de supervivencia con el riffmaker que va a ser la hostia, de verdad, es el mejor ítem que creo que le han metido a diana de todos los que tenemos, ¿no? Y pues bueno, las runas que tenéis son estas, vale, sé que hay muchos que les gusta la diana con electrocute, es una mierda, ahora mismo lo mejor para diana es conqueror con diferencia Conqueror triunfo titán y genius Y con este set de habilidades, con este set de habilidades, de objetos y de builds y de runas, ahora mismo diana es muy god tier, por eso la puse la tier list de junglas en la parte de arriba Porque ahora mismo está muy, muy fuerte, demasiado Así que bueno chicos, nada más, espero que la disfrutéis Obviamente la parte final de la build puede variar, te puedes comprar un reflector cristalino, cosas de estas en función de cómo vaya la partida O de la composición del equipo enemigo Y nada, ya sabéis, vamos a pasar a la parte de gameplay, estéis listos, vamos a ello Voy a dedicarle tiempo Pero bueno La verdad es que diana está muy fuerte, tío, está tremendamente fuerte en junglas No todo esto, es que esta build no la tengo actualizada, me la tengo que hacer a mano Ah, me quieren pulear Esta gente no se leyó las notas del parche tampoco Esta gente no se leyó eso de que las waves ahora llegan al mismo tiempo, eh Me da a mí Me da que el parche 3.4 se lo saltaron Yo, aquí voy a recetas del parche ¡Hasta que el parche de la duda! ¡Suscríbete! Madre de Dios, ¿podéis venir? Gracias Espérate, a este le podemos pillar, ¿eh? Vale, vale, lo ha hecho bien ahí Lo ha hecho bien ahí el colega Vale, perfecto Espérate, ¿quién está ahí? Vale, espérate, voy para allá, voy para allá Puta vida, justo tenía la ulti ¡MOMO! No puede ser verdad Ha fallado una primera en la cara la Morgana Ha fallado una primera habilidad tirándose a la cara No, no lo sé, no lo sé No lo quiero saber, sinceramente No lo quiero saber cómo ha fallado eso Joder, hay muchísimos parches, ¿eh? Ha pasado mucho Si llevas mucho tiempo sin jugar ha pasado mucho parches ¿Verdad? 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 Bueno, vamos a por el... Bueno, no, espérate No va a quedar todavía Mierda, no me ha alcanzado el rango de la tercera Soy subnormal, me cago en mis muertos Soy subnormal, no me ha alcanzado el rango de la tercera Pensaba que ya estaba tirando la tercera, tío Y no estaba tirando una mierda Y ese acaba de tirar No sé lo que acaba de tirar, pero bueno Hagamos como que no hemos visto al Nautilus ese tirar un flash a la pared Hagamos como que no lo hemos visto Hagamos como que no lo hemos visto tirar ese flash a la pared Vamos a aprovechar para... ¿Lo podemos sacar aquí? No, no le podemos sacar una mierda ¡Explosido! ¡Hmmm! ¡Hás maldita! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! 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 Vale. ¡Gracias por dar tu mamadísima suscripción! ¡Muchísimas gracias a casa! ¡Arigato gosaimas por esa plaza de suscripción de nivel 1! ¡Muchísimas gracias, brother! ¡Se agradece mucho! ¡Se agradece muchísimo! ¡Muchísimas gracias! ¡Y esta partidita, si la gano, te la dedico! ¡Muchísimas gracias! ¡Arigato gosaimas! ¡Muitos gracias! ¡Me viene el otro aquí! ¡Muchísimas gracias a casa! ¡Muchísimas gracias a casa! ¡Muchísimas gracias por esa parte de suscripción, bro! ¿Dónde está mi Rift Maker? ¡Aquí está! Vale, mi ADC no puede contra el bufo rojo. Mi ADC no puede contra el bufo rojo. O sea... ¿Cómo tu ADC no puede contra el bufo rojo? Tiene que recular atrás. ¡Tututut! Bueno, ya tengo ahí el Rift Maker, esto A ver si me da tiempo a llegar Vale Vale, ya tenemos el Rift Maker Nada, el dragón este Es lo que nos interesa ¿De aquí puede despertar algún día? No lo sé Solo Dios sabe No, se llevan el Herald Es el primer objetivo que se llevan A ver si por una vez me puedo dedicar a dejar de ser una niñera Y empezar a jugar a las teamfights bien A ver quién es el subnormal que me quita el buffo azul 3, 2, 1 Subnormal detectado Kailin, de nuevo Me dan unas ganas de pegarle una piña en la boca y dejarlo sin dientes Es que no te lo puedes ni imaginar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Métele! ¡Métele! ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Por favor, no os peleéis ahí No os peleéis ahí, que nos sale mal No hay wave, salte de ahí Vamos al Drake ¿La pirada por qué? ¿Qué dices? Ya tengo el Rabadon, joder, llevo media hora con el Rabadon en base Ahora sí tengo bastante, bastante daño Vale, nice Espérate Vamos a hacer Barón Espérate, quiero el buff azul Sí, hombre, tú estás loco No, hombre A volar, hombre, fuera de aquí Por favor, podéis no pegaros a puñetazos de frente No, sí, sí, ya Pues sí, sí Pues os he dicho chicos, que Diana está muy, muy broken Está muy fuerte, está muy dura Y se yoga molto en competitivo Furtivo de primera ¿Eso qué es? ¿Eso por qué te lo dan? 24.000 de daño Está bastante duro O lo he dicho? O lo he dicho chicos O sea, Diana ahora mismo Llegando al level 10 con el Roa Cargado Está muy, muy, muy bien Y con el Riftmaker es la polla A mí me encanta Me gusta muchísimo esta build O sea, el Roa, Riftmaker y luego Rabadon Ahora mismo es la build que más me está gustando Y que a nivel competitivo Creo que está siendo más tocha A lo mejor me hubiera hecho el bastón del vacío Pero creo que ahora mismo Esta build tal cual Como tal Con el Conqueror ahora mismo Está demasiado rota Muy fuerte ahora mismo Diana Jungla Muchísimo Muchísimo más que antes, sinceramente Y lo recomiendo mucho chicos Chau Chau